Música Bueno Norma, hemos tenido la posibilidad de recibir en nuestra ciudad distintas localidades pero que tienen que ver principalmente con el área de los libros vemos que muchos agradecían el hecho de poder llevarse sus libros a sus localidades Bueno, justamente estamos en este nuevo proyecto que es crear esta red solidaria entre instituciones para fortalecernos y justamente instituciones serían entre bibliotecas aquí justamente se hizo entrega a las bibliotecas de tránsito a la biblioteca que se está por formar de Toro Pugio y la biblioteca de la Torre de Isha de 33 libros de distintos tipos como son novelas, religión, cuentos, ensayos todo en buen estado, son libros nuevos no son libros que han sido utilizados o que han pertenecido a nuestra institución no, son libros que han quedado y que bueno, como bien dijimos que estamos en un tiempo de aislamiento hemos podido revisar un poco nuestro stock, nuestras colecciones y bueno, sabemos que no nos hacían falta entonces bueno, justamente les hemos armado estos paquetes para que cada uno se pueda llevar y lo pueda disponer con los lectores de su localidad o de su comuna así que bueno, realmente esto es un... creo que es un gran gesto que desde nuestro arroyito de nuestra comunidad podamos realizarlo con otras bibliotecas porque de eso se trata, de ser solidarios y justamente son los intendentes, son los presidentes de comuna son los bibliotecarios los que tienen que crear ese nexo entre el libro y el lector y creo que es un buen momento de ponerlo a disposición de entregarlo en las manos para que la gente lo pueda utilizar y aprovechar ¿Cómo continúa el protocolo desde la biblioteca con todo lo que hace a la pandemia? Bueno, en cuanto al protocolo todavía no hay otras medidas, no hay disposiciones nuevas seguimos trabajando a puertas cerradas y bueno, esperando, no es cierto, que en algún momento se libere, no es cierto, el hecho de que podamos atender al público por eso no atendemos al público, trabajamos a puertas cerradas así que bueno, en cualquier momento creo que vamos a tener la novedad pero bueno, agradecer a la gente por su continuo apoyo y su solidaridad que tiene con nuestra biblioteca y decirle que bueno, que pronto nos veremos No, no, como siempre, gracias No, muchas gracias No, muchas gracias No, muchas gracias